Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con el Formula One 2018 El último día tuvimos una accidentada carrera con el Toro Rosso en Mónaco Así que vamos a ver cómo nos va hoy con el Haas en el siguiente circuito que es Canadá Muy bien, vamos directamente a la partida Saludos desde un abarrotado circuito Gilles Villeneuve Esta mañana se tenía en el paddock la sensación de que la carrera de hoy va a ser memorable Les garantizo que no les defraudará Veremos velocidades punta de unos 338 kilómetros por hora aquí en el circuito Gilles Villeneuve Donde unos dos tercios de cada vuelta se realizan pisando a fondo Las chicanes a gran velocidad son sinónimo de peligro potencial especialmente en el infame muro de los campeones Y ojo con los adelantamientos en la horquilla y la chicane final Yo en particular no veo el momento de empezar y tengo un colega aquí al lado que está igual Es nuestro querido David Casas, me alegro de verte otra vez hoy Gracias, estoy deseando que empiece esto Tenemos todo lo necesario para una gran carrera hoy Campeones del mundo en coches competitivos Un montón de pilotos en forma Y sospecho, estrategias en boxes que tratarán de ofrecer cosas diferentes Y quizá hacer que sus coches escalen posiciones Pues con eso vamos a repasar el orden de la parrilla Daniel Ricciardo comienza hoy en la pole Sebastián Meten lo acompaña en la salida En el resto de la parrilla vemos Verstappen, Hamilton, Kimi Raikkonen y Bottas Ocon, Van Dorn, Alonso y Romain Grosjean Pérez, Magnussen, Nico Hülkenberg y Saif Leclerc, Stroll, Brendan Harley y Marcus Eriksson Gasly y Sergei Sirotkin cierra la parrilla Y con los preparativos casi completados Volvemos ahora a la pista Cuidado con los coches de delante en la frenada de la primera curva No nos vayamos a quedar fuera a las primeras de cambio Suerte Perfecto, pues vamos a parar en la vuelta número 7 Son 18 vueltas Así que vamos allá Perfecto, salimos en la fusión número 13 Acabamos de perder una Y... Se han molestado, pero nosotros no hemos ido, eh Se han golpeado a nosotros Eso sí, eso, eh Ten cuidado con el anero delantero Así ha recibido algo de daño Vamos a ver Vamos a ver Un chaval con bola de Hats, ¿no? Perfecto, tenemos una teleplayer Hemos ganado dos posiciones, sin estimar Aquí vamos a... A ver Que pare... Este... ¡Hazito! ¡Hazto! 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 ¡Sigue así! ¡Hazto! Vale, pues vamos a ver si hoy se nos da mejor que el último día, porque el último día ya os digo, yo estaba muy católico, como se suele decir, aparte de que estaba en el Semino de Mólaco, que ya creo que os he dicho por el tibet o algo así, aunque no se me da muy bien, pero yo sé que ha pasado. Está bien, así se hace, qué buen adelantamiento. Vale, vamos a ver aquí, Alonso. Patina verde. Muy bien, los campeones. Vamos a ver si lo tenemos en el universo aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien y limpio. Estamos entrando en la tercera vuelta. Ya se permite usar el Mega Res. Vale, vamos juntos. Se nos está escapando la cabeza de carrera. ¿Qué pasa? Muy bien y... ¡Oh, muy bien! Hemos salvado ahí. como hemos salvado ahí la situación perfecto aquí, muy bien perfecto Vamos a ver a quien tenemos por aquí a Reconen y Matinsen, si me estoy mal. Estoy bastante cerca de ellos como para el TRS. Vamos a ver si está bien. La moto así va a dar el DPS, pero yo no. Y en cambio yo ya estoy aquí. Se quita a esta gente con parra. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte, trablandos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 6,12 segundos. Perfecto. Aquí vamos. Ya se pasa nada. Perdido, si te va. Cuidadito. El primero. El primero. El toque. Tres. Tres. Reconen. Tres. 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 que si no voy a poder adelantar, bueno, pues si se me van a fijar el río me estoy viendo ahí nuestros máximos del menos aquí lo único malo ahora es que cuando me entre a Boxes me van a cambiar el área del delantero y voy a perder posición, vale ¡Hasta luego Lucas! y aprovechamos la última vez que vamos a tener el DRS activo en cabeza de carrera, vale vamos a empezar a caer un poquillo, bastante al coche de detrás le sacamos 2,0 segundos vale dos, dos, dos aquí le puedo decir que no me reparen el galerón y así bueno, jaja y así exactamente porque no lo tengo tan mal, vale gracias a ver si no tengo que prevenir tiempo en eso, vale perfecto, van a dar con cuidadito porque no recuerdo donde estaba la entrada pasa por Boxes en esta vuelta y recuerda el límite de velocidad recibiremos una penalización si lo superamos que no se tome y te aproximes vale, pues si se entré en la parada voy a salir el número 12, vale bien, perfecto fenomenal a ver, dice que puedo solicitar información, oh, no para la Boxes y ahora no me van a reparar el galerón venga, vamos perfecto no hay más paradas previstas, tienes que aguantar hasta el final con esos reumáticos bueno, pues he salido mejor de lo que lo que se estimara, vale se esperaba que iba a salir el 12 y he salido el 8, vale y ahorita número 8 de 18, chicos vamos a ver vamos a tener DRS disponible cuando esté a menos de un segundo de corrupción que va a ser en la siguiente 30 y ya DRS listo listo guau guau chaval me ha confundido totalmente acabo de entrar en Boxes porque se ha ido recto y están esperando a que frenaran vale estamos terceros aquí tenemos Kimba Dante que va a llenar para botas y Kimba es lo para ok 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 preparado ahora, hay chocos botas y Kimba es ya ok 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 vale, el coche que tienes de atrás se ha cambiado a neumáticos ultra blandos el coche de atrás lleva ahora ultra blandos estos son nuestros auténticos rivales hoy Vettel y Krojan el coche de detrás va a 4,3 segundos vale seguimos terceros mientras el coche de delante va muy lejos a 9,4 segundos claro espero que no ha parado todavía ya ya hemos pasado el cuadro de la carrera así que me imagino que va a aguantar todo lo que pueda con esos neumáticos y va a ponerlos super blandos para el final ya 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 no 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 jamil ten y no atrás es para que no ya ya 阻... allí los vendia operar una marca vaya Ja el par 사 un rullo lo que lleve también estos son domingos bueno, por cierto verás una temporada un año pasado gotas eh Hamilton un domingo y別le unos tres un un y bueno, esa vuelta de la da, estupenda. Pero sobre todo, este, Hamilton y Leclerc. Luego, Bottas y Vettel, pues... Ahí, cometido un... Sobre todo Vettel, cometido bastantes errores. Yo por lo menos me estaba acostumbrado abajo. O no recuerdo yo. A ver, esto me dejé tantos errores. Luego también hay que otro abandono. Has marcado la vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Sigue así. Y bueno, luego Bottas, que... Por ejemplo, que entrar en alguna carrera, y le hacía falta adelantar, y le fallaba siempre eso. Y le van a dar adelante a la carrera. Que no fuera... Bien hecho. En boxes. Muy bien. Pues ahora vamos a ir a los primeros, y que además, este tiene que entrar en boxes, o sea que no va tan cerca de él. Uno sobra combustible para una vuelta. Objetivo de combustible más uno. Vamos. Y si lo que vamos a hacer es que vamos a poner, a mezclar todo y todo el flaco. Vale. Vuelve. Vas en primera posición. Repito, primera posición. Bottas viene por detrás. O se para menos de un segundo. Queden ultra blandos y desgastados. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Vale. Poca información me han dado. Parece que es un poco así desgallada. Estás en la primera posición en cabeza. Peter está por detrás de ti. Muy bien. Al coche de Vendash le sacamos 9,7 segundos. Tienen ultra blandos o no cien puestos. Esa ha sido la última parada. No hay más entrada en boxes. Quedan seis vueltas. Vale. Vas en primera posición. Repito, primera posición. Pronto. Vamos a... ...reconcer. Nueva atrás. Peter viene por detrás. El minuto de atrás lo tenemos a... ...9,7 segundos. Tienen ultra blandos recién puestos. Los neumáticos llevan cinco vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido... ...un minuto 17,7. Ahora mismo parece que los neumáticos están en perfecto estado. Te queda agarre para el rato. Cuidado con el anhelón delantero. Habrá que cambiarlo sin recibe. Mucho más daño. Vale. De momento las gomas tienen buen aspecto. Vamos a procurar que nos duren todo lo posible. Llevas los neumáticos bastante mal. Seguro que estás perdiendo agarre. A tu compañero de equipo le sacamos 36,6 segundos. Los neumáticos y los frenos se están calentando demasiado. No seas tan agresivo en las curvas. Ok. Se da el estado del coche. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay amenaza de lluvia por el momento. Tenemos buenas condiciones. Los ecos son los mejores neumáticos por ahora. Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. Vamos a ver qué más. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Vale. No hay más paradas de la cámara. Vamos a correr. No he visto esta cámara. Guau chaval. Sí que da la sensación de velocidad esta cámara. Muy bien Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible Vamos a dejar esta un ratito Estamos contentos con el aspecto de los armáticos Lo aguantarán bastante, así que no te preocupes por ellos Perfecto Muy buena la carrera de hoy La noche y el día con la del último día Deberías cambiar a la mezcla 2 Vale, vamos a cambiar la mezcla Otro día Un día que nos vaya una carrera que está más mal Como por ejemplo la del último día de Mónaco Vamos a tomar qué pasa si nos quedamos sin combustible en la carrera Perfecto Y vamos a traer la vuelta número 17 de 18 Vale Vamos allá Vamos a ver Un solo queda una vuelta de combustible. Vale, vamos bien. Vale, vamos bien. Vale, vamos bien. Vale. Vale. Vale, vamos con la recta de atrás. Vale. 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 Si os haya gustado, si ha sido así, denle like y suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!